Sí, y luego viene el tercero en liza, o al menos el tercero en liza para nosotros, que es el Chelsea, porque ya viene muy asentado, porque ha sido campeón de Europa hace prácticamente nada. Yo no creo que esté a ese nivel como para decir, bueno, el Chelsea este es el año en el que va a volver a pelear por la Premier, o al menos yo lo creo de esa manera. Pero es un Chelsea que ha hecho el que, sacando el fichaje absolutamente mediático y anunciado de Erling Haaland, para mí es el fichaje de la Premier League, que es el de Kaleidu Koulibaly, que es un central espectacular. Es verdad que ya llega con 31 años, pero físicamente está hecho un toro, yo creo que va a poder aguantar todavía bastante tiempo. Ahí tenemos a Thiago Silva, que tiene 37, y todavía no está al nivel que supo estar, pero bueno, sigue estando vigente en buena parte. Y yo creo que está ahí, lo hablábamos antes de comenzar a grabar el vídeo. Esa es una de las cosas que más hay que resolver para Thomas Tuchel. ¿Cómo se va a armar esa defensa? Si se considera que Thiago Silva está todavía para estos trotes, si Malang Sar va a poder entrar como miembro de pleno derecho y disputar minutos de calidad. Para mí Koulibaly es titular absoluto, pero bueno, se ha ido Rudiger, se ha ido Christensen, todo hace indicar que Azpilicueta está buscando una salida. Y yo creo que para que se pueda jugar en el esquema de Tuchel, con esa tan marcada defensa de tres y construir desde ahí, me parece que va a ser necesario que el Chelsea se fije mucho en esta parte. De momento han fichado a Gabriel Eslorina, que es un portero que ha venido de la MLS, que sonó en su día para el Madrid 9 millones de euros por un portero de 18 años. Han fichado a Koulibaly por 38 y han traído a Raheem Sterling por 56 millones de euros. Mientras que en el plano de las salidas no hay demasiado. Lukaku se ha ido cedido al Inter, Rudiger, como he dicho antes, ya ha salido libre, Christensen igual. Son salidas que tampoco nos dejan demasiado. Me parece que es posible que el Chelsea esté esperando a concretar. Si Azpilicueta se va, si Marcos Alonso se va, si realmente esta es la estructura de plantilla que quieren, para luego lanzarse al mercado y buscar esas piezas en defensa que creo que le pueden faltar para jugar a lo que Tuchel suele proponer. No sé qué te parece a ti. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo en esto. Creo que es una temporada de transición. Tranquilamente podemos ver al Chelsea, puede repetir una tercera posición, pero yo creo que van a jugar a Champions, no obviamente. Van a pelear todos en Champions, pero que no sorprendan si queda quinto. Porque creo que va a afianzar más que nunca la idea de no jugar con un nuevo referente. O sea, la salida de Lukaku y la rampa de salida de Timo Werner dejan cambiado totalmente el esquema posible de Tuchel. Y creo que a Tuchel le encanta jugar con estos medios. Y le va a cambiar mucho para mí la ciudad de Gallagher. Yo creo que lo de Gallagher es el gran cambio que para mí tiene la plantilla. Y eso va un poco a condicionar la defensa. Cuivarí es titular. Y te digo que si no estaba en Tuchel es capitán. Con la edad que tiene, llega para ser el amo y referente de la defensa. El tema de Tuchel aguanta tanto, es lo que vos decís, ¿no? 37 años, ha demostrado un nivel altísimo, cayó al PSG por completo. O sea, esto fue... No sé si lo hace a propósito él, del profesional que es. Y después no tiene mucho más. Es que no tiene mucho más. Si sale a Spiricueta, tiene problemas. Porque Zarr todavía no ha demostrado... No sé si se animaría con Chilwell, que es un lateral. Pero bueno, reconvertirlo un poco, como reconvirtió a Spiricueta. Alguna vez lo he visto jugar en línea de tres ahí a Chilwell. Pero tampoco les ha convencido mucho. Y Marco Alonso no está. Y bueno, Rich James ya sabemos que juega más abierto. Que le gusta más jugarlo por arriba. Sí. Entonces, sí. No, y aparte también hay que tener en cuenta la posible llegada de Cucurella. Porque no lo hemos hablado en clave Manchester City. Ahora mismo, según estamos grabando, todo hace indicar que el City ha rechazado la incorporación de Cucurella. Porque es un jugador demasiado caro. Parece ser que el Brighton está pidiendo 60 millones de euros por Cucurella. Y el Chelsea, todo hace indicar que sí que está dispuesto a pagarlos. Lo cual le dejaría con Chilwell, Marcos Alonso, Baba Raman y Cucurella para una posición. La de lateral izquierdo, carrilero izquierdo, como lo queramos ver. Ahí, yo creo que ya, pues no sé, si pones 60 millones de euros por Cucurella y tienes en el centro de la defensa a Malang Sar, que todavía no se sabe muy bien dónde va a ir a parar. Creo que hay muchas dudas. Yo he puesto al Chelsea como candidato a la tercera plaza porque ya viene con un funcionamiento. Porque me parece que el centro del campo que tiene el Chelsea con Jorginho, con Kanté, con Kovacic, lo que tú dices de Gallagher, Mason Mount. Me parece que son jugadores contrastadísimos. Pero me parece que atrás tienen que solucionar bastantes cosas. Es que todo va a depender si Tuchel tiene que cambiar el esquema obligado por la falta de elementos para poder tener algo así. O sea, cuando nos quejábamos tanto tiempo de que el City fichaba centrales, fichaba centrales, fichaba centrales. Y al fin tiene lo suficiente para mantener el esquema que quiera. Claro, tenés que tener los elementos para poder plantear ciertas cosas. Que van a veces a costo de dinero, ¿no? O sea, entramos en estos clubes. Y yo creo que lo que le han hecho, el desangrado que ha tenido este año el Chelsea, que dentro de todo es de los equipos de arriba el que más ha gastado. Pero yo creo que es porque tuvo muy parado con el tema del embargo que le hicieron, de no poder moverse antes de tiempo hasta que se concretó esta venta. Y tiene mucho dinero fresco, porque eso es lo que decían todos los medios, que disponía de un montón de dinero fresco para inversiones y cosas. Creo que el Barça se le interpuso, querían a Koundé desde hace ya un par de años, que lo querían a Koundé ahí y se lo han quitado. Y hay que ver qué hace. Tuchel para mí, te digo, mira que Guardiola, yo tengo un cariño muy grande por Guardiola. Para mí Tuchel, de los tres de arriba, es el más táctico. O sea, para mí el tipo entiende la táctica de una forma totalmente diferente a Klopp y a Guardiola. Y creo que es capaz de reinventarse más fácilmente que Klopp y Guardiola. Que lo ha demostrado cuando pasó el PSG al Chelsea, fue brutal el cambio que hace Radical, de cómo cambia todo la estructura rápido y logra éxitos inmediatos incluso. Sí, yo coincido contigo. Yo no descarto una temporada de transición que esto lo tengan un poco apalabrado para que no le pidan más dinero del que paguen, porque a veces nos quejamos de que saben que tenés dinero y te piden más. ¿No? Al Madrid, al Barça. A veces cuando saben que tenés dinero, bueno, dame más de lo que vale el jugador. Y tal vez en esto los ingleses son más medidos, ¿no? Entonces aceptan una temporada de transición para después poder afianzar un sistema más a largo plazo. Sí. A ver, es un asunto. Aunque, mira, si hablamos de cambios tácticos que tienen un efecto inmediato y que le dan un título al Chelsea, el siguiente entrenador del que vamos a hablar nos viene, que ni pintado, que es Antonio Conte, que hizo aquello mismo, en aquella famosa liga, que creo que es la última liga que ha levantado el Chelsea y que ahora, bueno, pues está en uno de los equipos rivales, no el más rival, pero un equipo rival como es el Tottenham. Y bueno, yo creo que es el eterno candidato, ¿no? Es el eterno... creo que puede ser. Yo no creo que vaya a entrar en Champions, ya os lo digo. Tengo un tapado que ahora revelaremos cuál es. Pero me parece que es un proyecto con mucho sentido, un proyecto con un gran estadio, un proyecto donde la figura de Conte está lo suficientemente bien marcada como para delimitar, ¿no? Y para tratar de mantener, por ejemplo, a Harry Kane, a pesar de todos los cantos de sirenas que ha habido, y para hacer algunos fichajes que la verdad son interesantes, ¿no? Ya hablamos de Richarlison aquí, de Bisuma. Perisic me parece que ha sido un buen fichaje para jugar en esa posición de carrilero muy ofensivo. Pero bueno, luego también ha habido cosas como la de Lenglet, que a mí me ha sorprendido que Conte apueste por Lenglet. Me parece que es un central de los que a Conte no le suelen gustar. Es lo contrario a agresivo, es lo contrario a contundente, y no sé qué encaje va a tener Lenglet en la Premier League, la verdad. Pero bueno, yo creo que, o al menos para mí, no creo que se vayan a poder meter en esa Champions, lo veo más en una plaza de Europa League, no sé qué te parece a ti. Sí, a ver, para mí lo que le falta al Tottenham son la mentalidad, los jugadores con mentalidad. Y sigue sin traerlos, porque vos a veces querés traer a esos jugadores, ¿no? Querés incorporar esa mentalidad a través de fichajes, de incorporaciones. Es una cosa rara, estuve investigando un poco el de Cristian Romero. Cristian Romero estuvo a préstamo, no lo habían comprado. Hubo todo, parece que el año pasado se vendió con que lo habían comprado, y al final era un préstamo y que se tenía que pagar este año. Entonces es como que vuelve a la Atalanta, pero hay una obligación de compra. A ver, a día de hoy creo que va a ir de vuelta al Tottenham, porque tienen que pagar eso, pero lo van a pagar porque es el titularísimo, es uno de los, de las anclas de la defensa. Como Conte usa tres, yo te digo, este año es muy particular por el Mundial, que ya llegaremos en algún momento a hablar de todo esto, pero va a ser una temporada muy extraña, con el desgaste natural, y en el medio los equipos que tengan jugadores que jueguen en el Mundial lo van a sentir. Y la Premier es la Liga, digamos, o Inglaterra. Es donde más partidos se juegan. Porque tienen doble copa, tienen un ritmo vertiginoso, y sumado eso al Mundial, entonces yo creo que para mí lo del Inglaterra es tener un suplente suplente que entre en los partidos para que descansar un poco a Darwin Sánchez, a Cristian Romero, a Dier incluso, o sea, podrás hacer unas rotaciones tranquilo contra equipos que sabés que no te van a atacar tanto. Y para mí va por ese lado, va por ese lado, porque sí, no es un jugador de conte. O sea, no creo que se quede en el Tottenham, creo que va y va a volver al Barcelona. Sí. Yo opino parecido, no veo al Inglaterra quedándose. Veo un Tottenham muy basado, cómo no, en Kane, en Son, en el esquema que ya venimos viendo en los últimos tiempos, pero yo no lo veo entrando en esos cuatro de arriba, porque, ya hablábamos antes de rivales, pues el acérrimo rival del Tottenham, el Arsenal, me parece que va a ser el cuarto. No sé si va a quedar cuarto, va a quedar tercero, pero lo que he visto en pretemporada me ha gustado. El otro día, bueno, presenciamos la demolición del Sevilla en ese partido de pretemporada. Un proyecto que está en la ruina para lo que fue el Arsenal, y a mí me han caído palos de todos los colores, por decir esto, pero para lo que fue un Arsenal que fue capaz de ganar una premia sin perder un partido, estar 20 años después prácticamente de aquello, viendo a ver si entras en Champions, a mí me parece que es de evaluarse. Luego, si queremos hacer, digamos, análisis con la bufana a la mano, pues cada uno es libre de verlo como quiera, ¿no? Pero es un Arsenal que ha fichado mucho, es un Arsenal que ha ido al mercadillo del Manchester City y le ha comprado lo que sobraba, a Gabriel Jesús por 52 millones, a Zinchenko por 35, se ha traído un jugador muy interesante como es Fabio Vieira del Oporto por otros 35, ha fichado a Matt Turner por 6 millones prácticamente y medio, han traído a Marquinhos del Sao Paulo por 3,5 y, bueno, tienen una plantilla con un entrenador que ya lleva un tiempo como es Arteta, que es un entrenador muy de la línea, digamos, de ese fútbol de posición, de ese fútbol de tenencia de pelota, pero que no renuncia a la intensidad, al ritmo, al ida y vuelta, ¿no? Por eso creo que tiene buen encaje. Ahora, yo creo que el Arsenal podía haber sacado más en ventas, es decir, yo me cuesta creer que se haya sacado prácticamente lo mismo por Mavropanos, que es un defensa central griego que se ha ido al Stuttgart, 3,2 millones de euros, de lo que se ha sacado por Berne Leno, que es verdad que no ha sido el mejor portero de la historia del Arsenal, pero para mí me parece que es un portero correcto, de hecho, se ha ido al Fulham, ¿no? 3,6 millones de euros por Berne Leno me parece una ganga total. La cassette se ha ido gratis, se ha ido de vuelta al Olympique de Lyon, y, bueno, Mateo Genduzzi, que ya era uno de los últimos rescoldos que quedaban de aquel Arsenal de Unai Emery, algo díscolo, y que ha terminado por 11 millones en Marsella. ¿Tú compartes esta opinión? Esto que yo creo que podemos volver a ver al Arsenal en Champions. Es posible, es posible. Yo igual, yo sé que tienes una parte de tu corazón en el Arsenal. Y ahí, no digo bufanda, porque no llegué a esos niveles, pero a veces el corazón nos traiciona. A mí lo que me parece del Arsenal es que sigue consolidando un proyecto que venía en búsqueda de una continuidad y la encontraron en Arteta, y esto de mantenerla y empezar a... No digo tener títulos, pero sí victorias o empezar a ver resultados, ¿no? Que no sos un equipo al que golean, que no sos un equipo del cual ya se ríen a veces un poco. Sabés que ibas para el Emirates y era un paseo. Entonces, encontrar esto y que se ha criticado... Me acuerdo de cuando llegó Partey, lo que se pagó y no funcionaba. Y que era, mirá, se lo sacó de encima el Atlético, qué bien que hizo. Odegaard, lo que se rieron del Arsenal por llevarse a Odegaard. O sea, esto es realidad. Acá nos reímos, ¿eh? Se llevan a este Odegaard, mirá, si no funciona. Es el que maneja los hilos de este equipo. Y yo creo que es esto, ¿no? Que es encontrar de vuelta... Para mí el Arsenal requiere esto, ¿no? Requiere un ambiente de un juego bueno, que ellos quieren que jueguen bien a la pelota, y poder hacer un proyecto a largo plazo. Y se han reforzado de esa forma. Porque para mí el Gabriel Jesús es un buen refuerzo, ¿eh? También se gastó 110 millones esta ventana de fichajes. Pero creo que lo avala un poco esto, ¿no? El poder empezar a recuperar un poco esto en sensaciones. No sé si lo veo en Champions, y hasta te digo más, me da miedo a veces cuando lleguen a Champions equipos que no están preparados. El United llegó a Champions en su momento y no estaba a la altura. Entonces, a veces, sí por el dinero, no por el papel que das. Pero sí, a ver, números de Champions puede tener. Para mí, por arriba del Tottenham, sí. Eso no lo dudo, no lo dudo. Y te digo más, hasta te hago un reto de hacer un programa de los efectos de tener un proyecto tan largo plazista que compara. Porque ya llegaremos a United de Ferguson, lo que es ahora, y el Arsenal, el post-Wenger. O sea, lo que tarda un equipo en recuperarse después de tener algo tan sólido, tan concreto, y cómo eso repercuta a largo plazo. A ver, yo creo que tiene un equipo muy interesante el Arsenal. Muy interesante, pero además muy joven. Muy joven, de una media edad bajísima. Una media edad bajísima de titulares. Porque vos podés tener titulares, podés tener suplentes del Joust Team, y no pasa nada. El tema es cuando son titulares, cuando son jugadores que van de titulares. Y yo creo que a veces es eso lo que le falta para Champions, para ser competitivo. Que calcifique el Champions, no lo dudo. Pero tal vez que sea competitivo después, le falta un poco de experiencia. Yo es que con el Arsenal me pasa algo. Yo no soy ni mucho menos gunner, ni nada de eso. Pero sí que es cierto lo que comentas. Yo he seguido mucho tiempo al Arsenal. Y por lo tanto, las he visto de muchos colores. No tengo una bufanda aquí en la habitación. Tengo una camiseta, pero he estado en el Emirates. He visto bastantes cosas. Y bueno, es un club del que puedo hablar. Digámoslo así. Lo que pasa es que es un club que ha pagado la poca ambición de sus dueños. Literalmente así. Ha tenido un dueño, como es Stan Kroenke, que siempre ha aceptado el cuarto lugar, el dinero de la Champions, y olvidarse del asunto. No apretaba las tuercas a nadie para obtener títulos. Pagaba buenos salarios, y ya está. Y ese fue el denominador común de todos los proyectos del final de la era Wenger. Y fue, yo creo, también un poco lo que terminó condenando a Unai Emery. Que mucho más allá de que la gente se ríe de él, o se rió de él en aquel momento, por su manera de decir buenas noches en inglés, pues me parece que hizo un buen proyecto, pero hizo un buen proyecto con lo que tenía, con un arsenal mediocre, con un arsenal de media tabla, con un arsenal con una buena afición, pero con una directiva que de fútbol sabe lo mismo que yo de la teoría de cuerdas. Entonces, pues a partir de ahí es muy difícil. Muy difícil. Y sí, el post de esos proyectos largos es complicado, pero se hace todavía más complicado cuando los dueños de los clubes no son aficionados de esos clubes. Y eso tiene mucho que ver con querer la casa, con cuidar lo que se propone, con mirar bien quién está tomando según qué tipo de decisiones. Y este discurso nos lleva a la última parada, que es el Manchester United. Vais a ver en pantalla un pequeño blog de notas que os he dejado, escrito por mí, en el que os cuento la situación que tiene este canal de YouTube para con el Manchester United. Os recomiendo que lo leáis para que os enteréis. No quiero dar más publicidad al asunto porque me parece que el pobre Manchester United debe de ser que no tiene dinero para pagar la luz y tiene algún problema con que yo haya puesto un vídeo que es público, que está en YouTube. Nada más. O sea, no creo haber atropellado a nadie con un coche, pero es lo que tiene. Ahora, lo que yo sí que le garantizo al Manchester United es que desde aquí vamos a seguir expresando las opiniones que tenemos. Buenas, malas, regulares, acertadas o desacertadas. Pero vamos a seguir haciendo uso de ese maravilloso derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión que parece ser que hay gente que no le gusta. Bien, el Manchester United es un club que se ha propuesto demolerse a sí mismo. Han decidido que, bueno, que ganar la Premier estaba muy bien pero que a partir de ahora ya no la queremos ganar. Y vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar para que no vuelva a entrar una copa en esta vitrina. Ganaremos alguna FK, una Europa League de vez en cuando porque se junten los planetas, pero nada más. Yo quiero destacar mucho la cuestión de que ahora, bueno, pues la llegada de Tenac, el año pasado la llegada de Racknick parece que hablan de una renovación del club pero no es así. Lo que no puede ser es que se presente Tenac que es un grandísimo entrenador y que hizo un proyecto espectacular en el Ajax y le den las llaves del club nada más entrar y por lo tanto sea capaz de poner 57 millones de euros para fichar a Lisandro Martínez que es un gran jugador pero es un jugador que no está de momento contrastado en una liga grande de Europa. La liga holandesa no es una liga grande. La liga holandesa es una liga en la que hay varios clubes de buen tamaño para lo que es esa liga y el resto son jugadores que por la tarde tienen otro trabajo. Entonces yo no sé si esa es una manera de medir a un jugador para realizar una operación de esas características. Se ha fichado también a Tyler Malacia que viene del Feyenoord por 15 millones de euros y yo ya anticipo que este no va a ser el último desembarco de estas características. Se está hablando de Frenkie de Jong también que evidentemente es otra cosa diferente pero vamos a poner el caso vamos a empezar a pensar que ojalá que no pero Tenac pierde seis partidos consecutivos en las seis jornadas inaugurales y a Tenac le enseñan la puerta de salida. ¿Qué hacemos con los fichajes de Tenac? Quien traigamos después va a tener que entrenar a los jugadores que escogió Tenac. Por eso el entrenador no debe de escoger los fichajes lo tiene que hacer la cúpula un director deportivo en fin cargos que se crean para eso una línea continuista del club. Me parece que el sorpaso que le ha dado el Manchester City al United tiene evidentemente mucho que ver con el dinero que ha puesto el jeque lógicamente pero también tiene mucho que ver con la inacción absoluta y total que han tenido la cúpula del club la desaparecida dirección deportiva porque ahora de repente han vuelto a poner en el club a Alex Ferguson que lo hemos mirado antes y tiene 80 años va a ser 81 ahora espero que al menos le estén pagando y a partir de ahí han empezado a desfilar entrenadores fichajes ahora compramos un 9 luego jugamos sin 9 luego compramos a otro 9 en fin cualquier cosa absolutamente cualquier cosa es lo que ha ocurrido en Old Trafford en esta década y yo ya lo anticipo no creo que el Manchester United vaya a meterse en la Champions aún con Cristiano Ronaldo y aunque ficharan a quien ficharan porque aunque haya gente que no esté de acuerdo con eso los clubes ganan partidos con los jugadores pero no sólo con los jugadores ganan partidos con el clima con la directiva con la línea que tiene el club y con estar alineados con la afición y esto es un poco lo que yo pienso del Manchester United creo que no va a estar en esa Champions incluso creo que la va a tener difícil para pelear por esa Europa League espero que nadie se ofenda y no me manden otro strike o no sé cómo llamarlo para para bueno no expresar mi opinión a este respecto porque como veis no he puesto ningún tipo de material que haga referencia a este a este club no sé qué te parece a ti Germán a ver mi problema con el Manchester United es que esa no bufanda esa camiseta colgada que tenés yo la tengo por United yo era muy fan muy fan bueno de hoy le tengo cariño pero de épocas de Cantona yo me veía la Premier en los 90 entonces tengo ese amor-odio a veces recién me fijaba un poco hace un rato claro tiene 34 jugadores en plantilla en este momento 34 cuando los demás tienen 29 que es lo que la Premier te acepta entonces vienen y no se van y sacás jugadores de abajo que van a ser cracks y traes a Jadon Sancho por 75 por no sé cuánto costó 75 80 millones y después no juega Jadon Sancho y así es con todo después traen los problemas internos Greenwood pobrecito este chico bueno pobrecito no por lo que hizo pero lo colgaron y era una de las grandes apuestas entonces Anthony Martial que también lo ficharon por un dineral y no saben qué hacer con Anthony Martial y ahora querían traer al otro Anthony porque quedó ahí en el freezer lo metieron en la nevera pero también lo querían traer entonces yo en esa postura yo sí creo en darle a arroparlo un poco a un técnico sobre todo si querés un resultado un poco inmediato porque para mí el problema del Manchester es que te pide resultados bastante inmediatos es medio medio una procesadora si no lo haces te damos todo tomá 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 de vuelta tiene el balance de este año de ser también a menos 60 millones y todavía no han terminado no yo el tema es que no lo entendés para mí es estar con en un club que no entendés lo que quieren entonces cuando no entendés lo que quieren festejás las cosas y después lo criticás ¿no? pero claro es como hoy hay fiesta vamos a la fiesta y mañana no sabemos hoy más mañana ¿hoy hay fiesta? no, no, ahora no ah bueno entonces y todos los días te vas sorprendiendo con lo que hacen porque no no sabés a qué juegan no sabés a quién fichan no sabés a qué es lo que hacen o sea a David Egea lo han querido echar 20.000 veces 20.000 veces y sigue estando ahí y tu portero lo manda cedido el portero de futuro y como esas podés poner 20.000 cuestiones si Cristiano Ronaldo no cuaja con el equipo bueno déjalo ir no, no lo dejan ir a Cristiano Ronaldo entonces todo el tiempo es esto es una ensalada de cosas que no terminás de entender a dónde apuntan y el Cristian Eriksen es el gran fichaje para mí que para mí va para vestir una camiseta grande o sea Eriksen yo creo que va por el hecho como muchos vienen al Barça o al Madrid va para ponerse la camiseta del United porque es un logro o sea yo creo que son esos equipos que te tiran un poco pero si armamos el once titular de este año seguramente le erramos a la mitad seguramente le erramos a la mitad no tenés forma de armar el once titular o el once de gala como queríamos decir del United y no no terminó de entender eso si qué quiere hacer Ten Hag o sea a pesar que le fue bien en la pretemporada porque tuvo buenos resultados pero es un equipo que va a la deriva que va a la deriva y que no saben qué hacer con eso que junta 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 nombres jugadores tiene tonas inferiores increíbles porque sacar a Rashford a Elanga a mí Elanga lo he visto jugar me encanta me encanta Elanga Greenwood que más allá de todo es un salido de las inferiores son esos jugadores que vos decís si tenés esas inferiores reforzá lo que tengas que reforzar y no comprar por comprar entonces para mí es eso es el barco a la deriva el eterno barco a la deriva pero es un es un Titanic a la deriva porque está forrado este es el tema está forrado no rinde cuentas o no sé cómo las rinde las cuentas porque siempre gasta más de lo que vende y nunca nunca hay problemas financieros en el Manchester United nunca entonces bueno no sé es un mundo del revés el Manchester United y no le veo solución yo tampoco yo tampoco a corto plazo al menos no pero bueno yo esto prometo hacerle hacerle un seguimiento la verdad y ir comentando un poquito lo que vaya ocurriendo porque me han tocado un poquito el orgullo por no emplear otra palabra nos censuraron cuando ni siquiera hablamos de ellos este es el problema hablábamos de Cavani sí pero bueno qué le vamos a hacer Germán es que la vida es así pero bueno mira que la vida es así